Esta semana en Munje, noticias, vamos allá. Comenzando con las noticias, tenemos el Hotfix 3.2.1.1 que es el que ha llegado hoy, vale una pequeña actualización para arreglar varios errores. En cuanto a saltos, han corregido un error por el que los jugadores podían salir de la zona del juego durante el combate contra el jefe de la galería sextante, no más cheats. En cuanto a armas, se ha corregido un error que se producía al apuntar con la mira usando carga de Isanahí con el diseño moldeamundos. En cuanto a triunfos, han corregido un error por el que el triunfo competidor de catalizador no aparecía como completado para aquellos jugadores que lo completaban durante los juegos de guardianes. Comenzándole esta semana en Munje, nos explican que siempre hay un momento en la temporada para relajarse un poco, para darle tiempo a aquellos que no han tenido tanto tiempo de jugar, de alcanzar al resto, de relajarse también, descansar un poco. Y también de lanzar algunas novedades sobre lo que está por venir. En fin, vamos a pasar a esas novedades que es lo que nos interesa. Nos hablan sobre una nueva actualización al sistema de reputación. Pasemos al grano. Entonces, para empezar, nos comentan que en temporada 15 van a unificar los rangos. De modo que el crisol, la vanguardia y gambitos serán sus propios rangos. Ya no existirá valor de crisol ni infamia de gambito. Seguirá existiendo gloria para el modo competitivo. Así que bueno, vamos a pasar a esos detalles. Y por cierto, también habrán rangos de vanguardia esta temporada 15. Es decir, similar al sistema de Shaxx. Pues actualizarán a Zabala y enseguida pasamos a eso también. En fin, pasando a los detalles. Nos dicen, en temporada 15, los sistemas de reputación ritual de Lord Shaxx, el nómada y el comandante Zabala. Serán conocidos como crisol, gambito y vanguardia. Bueno, los rangos de crisol, gambito y vanguardia. Los nombres de infame valor serán retirados. Gloria continuará siendo un sistema de reputación competitivo en crisol. También introducirán los rangos de las pruebas en temporada 15. Y habrá más de eso, o sea, nos comentarán más sobre eso en un futuro esta semana en Bunchy. También rebalancearán todos los sistemas de rangos para que tengan un tiempo de progresión similar. Su objetivo es darles tiempo a los jugadores de reiniciar los rangos de vanguardia, crisol y gambito más o menos rápido. Es decir, similar a como el valor de infamia, perdón, el valor en general aumenta. Es decir, por ejemplo, el valor probablemente es el estado que más, perdón, la reputación que más rápido sube la gente, ¿vale? Porque es como la que más rápido sube. No tienes ni que ganar partidas para aumentarla, así que probablemente sea la que más reiniciar. Y su objetivo es que todas básicamente tengan esa velocidad de ser completadas. También dicen que no habrán más reglas específicas de rituales que impidan progreso. No sé si con eso se refieren a que van a retirar las desventajas al perder partidas y eso. De hecho, sí, dice que van a retirar los bonus de rachas de victoria, ¿vale? A cambio de rachas de actividad. Activity Strike Bonuses. Sí, a rachas de actividad de juego, básicamente. También habrá semanas de bonus de reputación, ¿vale? Que serán estandarizadas a por dos. Es decir, que habrá dobles puntos de valor, de infamia o de la vanguardia, quizás. Teniendo en cuenta que van a hacer que todos los sistemas sean iguales. Y también dicen que los contratos ya no darán recompensas de reputación, ¿vale? Y principalmente se enfocarán en experiencia. Entonces, básicamente, con esto su objetivo es que tanto la reputación de la vanguardia, Crisol y Gambito se reinicie más rápidamente. Es decir, que lo completemos más rápidamente. Tan solo, pues, por jugar los modos de juego. Ahora, en cuanto a Gloria, como nos han comentado, pues continuará siendo ese sistema de reputación competitivo. Así que, sí, ahí sí que mantendrán las rachas de victorias, ¿vale? Y si pierdes, pues, lógicamente, también perderás algo de puntos. Así que es importante tener eso en cuenta. En cuanto a los rangos de vanguardia, en particular, ¿vale? Esa pie a su actualización que va a llevarse Zabala la próxima temporada. Dicen que, al igual que Shaxx y el Nómada, más adelante, ¿vale? Pues, actualizarán los tokens de la vanguardia, ¿vale? Las fichas de vanguardia, mejor dicho. Estas, por cierto, serán retiradas cuando comience la temporada 15, el 24 de agosto. Así que canjead todas las fichas de vanguardia antes de esa fecha, antes del 24, ¿vale? Se podrán seguir obteniendo puntos de reputación de vanguardia al completar asaltos, ocasos y campos de batalla. Zabala también tendrá una línea de recompensas de reputación similar a la que se le añadió a Shaxx y a el Nómada en la temporada 13. Dijeron que las recompensas poderosas serían recompensadas cada tercera recompensa, tercer rango. Es decir, que podemos farmear hitos subiendo tres rangos, tres rangos de tres en tres. Y también que el fragmento ascendente sí nos lo darán al reiniciar la primera vez. Ahora, como nos han mencionado antes, ahora habrán bonus de reputación al jugar actividades, ¿vale? Simplemente por jugar múltiples actividades seguidas. Tanto de asaltos, vanguardia, ¿vale? Crisol o Gambito. Así que, básicamente, podremos obtener más puntos simplemente por jugar más. Y nos dicen que no os preocupéis, ¿vale? No hará falta que sigáis jugando todo el rato y podréis ir, por ejemplo, al administrador si necesitaréis recoger cualquier cosa o a por contratos y luego seguir con esa racha, ¿vale? Ya veremos los detalles en cuanto a eso, pero sí, parece que no se perderá el progreso al ir a la torre y eso. Pero, por ejemplo, si te quedas AFK durante largos periodos de tiempo y tal, pues ahí sí se terminará tu racha. Luego nos dicen que la próxima temporada 15 van a mover las armas rituales de temporada y los ornamentos a las respectivas líneas de recompensas de reputación de vanguardia, Crisol o Gambito, ¿vale? Lo que significa que esas armas que se obtenían a través de aventuras, pues se desbloquearán a través de las líneas de recompensas de los modos de juego mencionados. Otro cambio importante que harán es que en la temporada 15 planean hacer unos cambios en los asaltos de Gran Maestro añadiendo un nuevo modo, ¿vale? Para hacer que los jugadores que quizás no tengan tanto tiempo para jugar o que no vayan a poder jugar o que sea, tengan tiempo de completar todos los asaltos, ¿vale? Entonces, solamente los jugadores que no tengan el título dorado de conquistador, pero que tengan el título conquistador, podrán acceder a esta lista, ¿vale? Y así completar los distintos asaltos, ¿vale? Y básicamente alcanzará a aquellos que van directamente, los completan todos y ya tienen el título. Como os digo, simplemente con tener el título conquistador, pero no tenerlo dorado, pues tendrás la opción de acceder a esta nueva lista de juego. Luego nos comentan que han alcanzado 625.000 dólares ya para la campaña magnífica que estaban organizando, ¿vale? Si queréis participar tendréis link al artículo abajo en la descripción, como no, ¿vale? Y bueno, ya pasamos por los estallos otra vez y como os dije, hay múltiples en recompensas solamente para participar y como os digo, el dinero va para una causa que lo merece, ¿vale? Podéis informaros mejor, ¿vale? En la web y donar en este mismo link que veis aquí de fondo en pantalla. Como veis, al donar 10 dólares o más, obtienes el emblema de la Bungie Foundation. Al donar 25 más, obtienes el emblema de Circa Dengard. Los mostramos el otro día, por cierto, pero bueno, por resumir, a los 50 dólares el espectro Bojan Shield y a los 75 dólares tenemos el nuevo gesto exótico Tiny Tank. En fin, tendréis link abajo en la descripción si queréis cigarro. Y aquí, por cierto, tenemos los nuevos exóticos gratis de este mes con Twitch Prime. Os recuerdo que podéis haceros Twitch Prime de forma gratuita y antes de que termine el mes, pues podéis cancelar la cuenta, ¿vale? Para que no os cobren el siguiente y de esa forma obtener todas estas recompensas de forma gratuita. Solamente tenéis que haceros la cuenta gratis, ¿vale? Sincronizarla con Bungie.net, ¿vale? Para sincronizarla con vuestra cuenta de Destiny y así recoger las recompensas. Luego ya cancelarla, ¿vale? Si las queréis gratis. En fin, aquí las tenéis. Tenemos, como veis, despedado. El ordenamiento para despedado, una nave exótica y esta esparro legendaria. Al margen de eso, eso parece ser lo más importante de esta semana en Bungie, pero no terminan las noticias. Por cierto, nos dicen que tendrán algunos detalles sobre cambios al sandbox y también el lanzamiento de crossplay, ¿vale? Que será lanzada la próxima temporada, 15, próximamente, ¿vale? De entre ahora y el 24 de agosto que habrá la gran presentación. Así que atentos a eso. Terminados con las noticias de Bungie, vamos a pasar por el artículo de The Game Post. Tendréis linkeado abajo en la descripción si queréis verlo al completo en el que nos habla sobre el posible crossover de Destiny 2 y Halo. ¿Vale? Esto viene debido a que se ha filtrado más información sobre lo que se supone que ocurrirá, ¿vale? Os recuerdo que esto es información filtrada y que incluso, aunque sea real, pueden cambiar las cosas. Así que esto no asegura nada, ¿vale? Es importante estar informados, como siempre os digo, pero eso que no se os olvide. Dicho eso, es importante que una web como The Game Post haya publicado un artículo respecto a esto. Ellos también lo mencionan como lo que es, ¿no? Una filtración y que hay que esperar a ver que confirmen las cosas. Posible que este 24 de agosto con la presentación compartan más detalles. Veremos si revelan algo al respecto. Y supongo que deberían, teniendo en cuenta las fechas, porque allá va. Básicamente, esta nueva filtración sugiere que Bungie está trabajando en una especie de pack comprable, ¿vale? Para Destiny 2, para el 30 aniversario de Bungie, que cumple 30 años. Ya os lo comenté otro día, ¿vale? Algunos pensaban que la fecha podía ser alrededor de junio, que cumplían los 30 años al iniciar el estudio. Otros creían que podía ser alrededor del día de Bungie, el 7 del 7. Pero el 30 aniversario es probable que se refiera a la fecha en la que lanzaron su juego, ¿vale? Que fue en octubre, ¿vale? Pero según la filtración, se supone que este pack vendrá en diciembre, de cualquier modo, ¿vale? Alrededor de esa fecha. Entonces, se supone, como os digo, que vendrá en diciembre. Ahora vamos a pasar a los detalles. Dicen que originalmente fue compartida en el Discord de Raid Secrets en abril. Eso os lo puedo confirmar, ¿vale? 100% que desde abril al menos está esa filtración. Y confirma muchas cosas de anteriores temporadas y esta misma temporada, ¿vale? Y recordad, es abril antes de que la lanzaran. Básicamente ha sido la filtración más verídica que hemos tenido en quizás años, porque todo lo ha acertado. Así que es importante tenerla en cuenta. Ahora, se ha filtrado más información respecto a esta filtración, ¿vale? Se supone que el texto completo, ¿vale? Estaba recortada la imagen, se supone que la han compartido todo. Y habría que confirmar en plan qué tan veraz es todo, ¿vale? Porque el leak ese que lleva rondando desde al menos abril confirmado, se ha ganado el respeto de mucha gente, pues porque se han ido confirmando muchísimas cosas. Habrá que ver cuántas de las cosas que se han compartido en esa otra versión completa, supuestamente, pues son reales. De cualquier modo, en el Reddit de Raid Secrets han dado mucha velocidad a este post, ¿vale? O sea, uno de los mayores leakers, tendréis el tutor abajo en la descripción, también ha dado veracidad, ¿vale? De que esta información es importante tenerla en cuenta, ¿vale? Es decir, es real. De nuevo, por mucho que digan que es real e incluso, pues, siendo real pueden cambiar las cosas. Así que tomadlo como lo que es, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en ese pack comprable, ¿vale? Para el 30 aniversario en particular, ¿vale? Se supone, según la filtración, que estaría disponible entre la temporada 15 y temporada 16. Y en esta nueva filtración nos confirman que se trata de la fecha de diciembre. Supuestamente será lanzado en diciembre, ¿vale? Entonces, centrándonos solamente en este pack, porque se ha filtrado mucha información sobre la Reina Bruja, temporada 15 y más. Pero centrándonos solo en esto, ¿vale? Ya veremos si pasamos por el resto del leak o no, ¿vale? Y personalmente creo que esperaré a que se confirmen algunas cosas. A ver qué tan veraz es esa nueva información. De cualquier modo, según la información respecto a este pack, llegará el 21 de diciembre, lo cual es una fecha muy específica, ¿vale? Nos dice que el 21 de diciembre llegará este pack que incluirá 4 mapas PvP, 2 nuevos mapas y 2 de Destiny 1. Ahora tengo que hacer un pausa ahí porque si se supone que este pack es comprable, digo yo que esos mapas PvP estarán disponibles para todos, ¿vale? No creo que hagan lo de PvPs exclusivos por pago porque eso no lo hacen, creo que desde Destiny 1, que no hacen eso. Al menos es algo que espero que no hagan. En fin, 2 de estos mapas deberían ser nuevos y 2 de Destiny 1, como digo. Luego también habrá un nuevo modo de juego. Ah, no, espera. Un nuevo tipo de arma. O sea, perdón. Os explico. Es un modo de juego PvP, pero solamente con un nuevo tipo de arma. Al menos eso parece, ¿vale? No habrá habilidades y se llamará Hardware. Es interesante, veremos, ¿vale? También dice que para el crossover de Halo y Destiny 2 añadirán una serie de contenido y es el francotirador pesado de Halo como excepcional. También el martillo gravitatorio como exótico. Podéis esperaros pues algo similar al martillo gravitatorio, pero como pesada, ¿vale? Lo cual es interesante porque en temporada de los elegidos añadieron los martillos que usamos para romper los cofres y junto con las mecánicas que añadieron para la super del martillo titán, pues fácilmente podrían añadir un martillo y continuar con las pesadas. De hecho, recuerdo un tweet de, ah, no, creo que era DMG, que dijo que el 3-peaking no se podría hacer con las armas pesadas de ahora y el futuro. O sea, dijo algo sobre las armas pesadas del futuro como que iba a haber más, así que bueno. Luego también quieren la pistola Magnum de Combat Evolved, ¿vale? De Halo Combat Evolved. Eso sería un legendario, por cierto. También el rifle de batalla, el de asalto, supongo, pues se supone que será un legendario también. También habrán 3 sets de armadura centrados en Halo. Para el de Hunter tenemos la versión de ODSD, Halo ODSD. Para el de Titan tenemos el de Reach Spartan, el Spartan de Halo Reach. Y para el hechicero de Arbiter. Luego también habrán 2 misiones secretas temáticas de Halo. Eso me ha recordado, por cierto, a esa zona en la que están trabajando, en la que hay árboles destruibles. Y eso no sé si quizás tenga algo que ver, porque es que esa zona se supone que lleva ahí tiempo. Igual que aquella zona en la que vimos la galaxia. Por destacar eso rápidamente, quizás tenga algo de relación. Luego, además de eso, habrá contenido de viejos títulos de Bungie que vendrán, ¿vale? De Myth habrá un tal Claymore. No sé si es el nombre de un exótico o un no sé qué, ¿vale? Pero del juego Myth de Bungie lanzarán un tal Claymore. Del juego Pathways into Darkness, del que hablamos no hace mucho aquí en el canal, lanzarán un lanzagranadas. O sea, un lanzagranadas de Pathways into Darkness. No sé si será similar a alguno de los que aparecían en el juego o quizás simplemente se llame Pathways into Darkness. Personalmente parece que, por lo que nos dicen, será algo más temático, ¿no? No solamente el nombre. Y bueno, de Marathon traerán una escopeta también, dicen. Y por cierto, se supone que hay 2 equipos de temporada de Bungie trabajando en este pack de aniversario que aparentemente costará 20 dólares. ¿Vale? Así que no parece ser tontería. Quiero decir, cada temporada cuesta 10 dólares y bueno... O sea, sí. O sea, junto con quizás... Ya veremos qué hacen, ¿vale? De nuevo, no quiero alargarme con esta información. Esto es lo que sabemos por ahora y ya os continuaré informando, lógicamente, si se van corroborando más cosas de esta filtración. Como digo, Nishara, ¿vale? Que previamente había filtrado montones de cosas de Beyond Light, las nuevas subclases y demás. Y fueron reveladas, ¿no? Pues también corroboró que esto supuestamente es legítimo, ¿vale? Que es real. De cualquier modo, pues por mucho que digan eso, como os digo, veamos lo que nos va revelando Bungie. Es muy posible que este 24 de agosto con la presentación nos digan algo. O sea, es la fecha perfecta como para al menos dejarnos caer algo parecido. Y además, bueno, ya sabéis que hubieron muchas referencias de Bungie a Halo, ¿vale? Y bueno, ya hice un vídeo destacando en plan las razones por las que podía ocurrir al margen de la filtración. Pero, sí. Ah, bueno, y muy importante tener en cuenta que, claro, si la temporada 15 se estira 6 meses, ¿vale? Pues o hay una temporada 16 o quizás algo parecido a esto realmente. Y eso pues nos da un poco quizás hasta la reina bruja. Y sí, si es un pack compradable de 20 pavos más les vale que merezca la pena, ¿sabes? Y que, por ejemplo, también haya contenido gratuito para el resto de jugadores. O sea, la filtración de hecho mencionaba más cosas de esas, ¿vale? Pero aquí nos hemos centrado solamente en esto. Quizás le eche un vistazo más a la filtración, como os digo, si se van verificando cosas, ¿vale? Si se le va dando más veracidad a todo esto. Pero por ahora solo quería compartiros esto rápidamente porque es un tema que os importa. Y además es interesante que The Game Post y también otra serie de webs importantes hayan hecho eco de esta noticia. Así que quería compartirla con vosotros. Dicho eso, ahora sí. Espero que os haya gustado el vídeo. Os haya aparecido interesante. Toma noticias. Ahora había un puñado ahí. Dime cuál ha sido tu favorita. Espero que tengas un muy buen día. Dime cuál es tu clase favorita también abajo en los comentarios. ¿Henchicero Master Race o Titán Master Race? O Cazador Master Race. Dime abajo en los comentarios. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.